Me comprometo a ganar y a defender la victoria. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os lo premien, si no, que os lo demanden. Muchísimas gracias. En esta localidad aragüeña, la gente decidió formar parte del cambio y se comprometieron, al igual que en otras regiones del país, a cuidar cívicamente cada sufragio el próximo 6 de diciembre.